El 2 de agosto de 2015, la comunidad internacional, es decir, la ONU, aprobó los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, ¿se trata finalmente de un jalón tecnocrático más o bien es el nuevo comienzo de toda la humanidad hacia su propio progreso y sobre todo hacia la mejora de las condiciones de vida de los actores? Yo estoy convencida de que es un nuevo comienzo. ¿Por qué? Hay que volver un poco a la historia. En la cumbre de Johannesburgo, más exactamente en 2002, los distintos partícipes de las Naciones Unidas, es decir, todos los países del mundo, adoptaron los ODM. Eso es jerga tecnocrática que significa objetivos de desarrollo del milenio. Estaban todos felices porque por primera vez había una verdadera trayectoria de unos 15 años, es decir, hasta 2015, de 2002 al 2015, en torno al tema del desarrollo. Pero para mí esto fue un pequeño retroceso. ¿Por qué? Porque cuando se constituyó la Comisión Brundtland, es decir, antes de la cumbre de 1992, antes de la Conferencia de Río, resulta ser que los principales protagonistas en ese momento habían por fin reunido medio ambiente y desarrollo. Y eso se bautizó con una palabra que tuvo un gran auge, que es el desarrollo sostenible. Pero en el momento de Johannesburgo, en la cumbre de Johannesburgo, fue una pena que se volvieran a separar estas trayectorias. Por un lado, el medio ambiente, con las convenciones del clima, biodiversidad, diversificas, desertificación, etcétera. Y por otro lado, los ODM que constituían el desarrollo. Fue un retroceso teórico, pero en la práctica tuvo grandes consecuencias. La gran consecuencia, la que más se conoce, fue la cumbre de Copenhague, que fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? Porque medio ambiente y desarrollo se opusieron. ¿Por qué? Porque los países en desarrollo, es decir, los países pobres, les dijeron a los países que querían estabilizar las emisiones de CO2, ah, muy bien, muy bien, pero ¿cómo haremos nosotros para garantizar nuestro desarrollo? Ustedes contaminaron la tierra industrializándola y ahora nos piden que paguemos juntos con ustedes los platos rotos, las consecuencias de su propio desarrollo, de su civilización, cuando nosotros todavía no hemos erradicado la pobreza. Así que creo que la comunidad internacional entendió ese mensaje y en la cumbre en la que se tomó la decisión, es decir, en 2012, en la que se tomó la decisión de fijar los nuevos objetivos, pues bien, el origen de la expresión desarrollo sostenible se recuperó, se volvió a él y entonces surgen los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es que no es tecnocracia. Primera observación. Segunda observación, ¿por qué los actores, lo que yo doy a llamar los actores, por qué se llaman los multiactores, los agentes no estatales, los estados, etcétera? ¿Por qué tienen que trabajar todos juntos? A ver, un minuto. Es increíble decir que todos tenemos que trabajar juntos. Siete mil quinientos millones de humanos, es decir, cuatro mil millones de adultos, tenemos que trabajar juntos. Sí, ¿por qué? Porque todos estos protagonistas representan no solo a las comunidades de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, por supuesto los estados, porque la ONU son estados, sino también todas las comunidades, las administraciones locales, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los sindicatos, todo tipo de ciudadanos. Y ahora, además, con la revolución digital, los ciudadanos que chatean sobre el futuro del mundo por Internet y a través de todas las redes sociales. Eso ha sido una verdadera revolución. Pues bien, todos estos actores tienen que reunirse para elaborar objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, fijarse un objetivo común para desarrollar de la mejor manera posible a la humanidad. Es decir, darle, en primer lugar, lo que en el siglo XVIII se debe llamar la felicidad. Y en segundo lugar, lo que hoy se debe llamar desarrollo. Ambas cosas, felicidad y desarrollo, para mí son sumamente importantes, porque el desarrollo no es simplemente cuantitativo, también es cualitativo. Así que, ¿qué es esta magia de los objetivos de desarrollo sostenible? Pues bien, en primer lugar, se trata de metas, verdaderas metas que se refieren tanto al desarrollo como al medio ambiente. Hay una meta que es erradicar la pobreza. Esa es la primera. Es un poco la meta madre de todos los objetivos. Hay objetivos también en cuanto a los océanos, proteger los océanos. Hay objetivos que tienen que ver con mantener el clima para que siga siendo viable. Hay objetivos de justicia y paz. Hay objetivos de mantenimiento de la biodiversidad, que realmente hoy está muy amenazada, etcétera, etcétera. Hay 16. Y además hay uno más, del que les hablaré más tarde, que es el ODS 17, y es el ODS congregador. Es decir, el que hace que la comunidad humana sea verdaderamente capaz de ser una comunidad. Eso es fundamental. Los ODS, al mismo tiempo, están acompañados de indicadores. Y eso es muy importante porque, ¿qué significa? Significa que los objetivos de desarrollo sostenible son los mismos para todos y que todos, cada país, cada comunidad, tiene que medir su progreso. Los institutos internacionales de estadística, aquellos que dependen de la ONU, más los institutos nacionales, miden los avances. Y hoy hay algunos indicadores, 234 más específicamente, que nos permiten avanzar simultáneamente. Avanzar simultáneamente también es una consecuencia de la renuncia a separar medio ambiente y desarrollo. ¿Por qué? Porque antes, en los años 80, más o menos, e incluso más aún después de la descolonización, se medía el progreso de los países en desarrollo. Pero, en definitiva, se consideraba que los países ricos eran ricos y que no hacía tanta falta medir sus avances. Porque su progreso económico con el PIB, con el Producto Interior Bruto, eso sí que se medía. Pero no se necesitaba tanto medir el progreso humano. Educación, la famosa felicidad de la que hablaba, bienestar, bien vivir, etc. Y eso es esencial porque hay una medición común de los objetivos de desarrollo sostenible para todos los países. Y eso genera igualdad. ¿Qué crean los objetivos de desarrollo sostenible respecto a otros indicadores que acabo de mencionar? Por ejemplo, el PIB, etc. Pues bien, miden el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es el conjunto de recursos que tienen que seguir siendo viables para que los dentro de poco 9.000 millones de humanos puedan subsistir. Y por otra parte, que la comunidad, es decir, que la gente pueda administrar los recursos que, como todos sabemos, son escasos, pues bien, que podamos administrarlos juntos. Y el bien común es una expresión que se menciona desde hace 30 años en las conferencias internacionales, pero que hasta los objetivos de desarrollo sostenible no poseía ninguna realidad. Hoy podemos decir que la frase garantizar el bien común está plenamente encarnada en los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, hay un objetivo de desarrollo sostenible que encarna el bien común y que reúne un poco a todos los otros. Que es el último, porque hay 16 objetivos un poco más especializados y está el ODS 17, que es el objetivo número 17, que es el objetivo de asociación. En Johannesburgo, luego en Río, en la celebración de los 20 años de la conferencia de Río, aprobamos la Asociación por el Desarrollo Sostenible. El ODS 17 es la Asociación por el Desarrollo Sostenible. Eso significa que las empresas, y eso es muy importante, es algo a lo que la ONU adjudica una gran importancia, porque no hay que confundir bienes comunes con bienes públicos. Hay metas privadas o acciones privadas que pueden contribuir al bien común, así como los agentes públicos recurren a actores privados para garantizar el bien común. Así que están las empresas, decía, las colectividades locales, las administraciones locales, cuya fuerza es cada vez más importante. Por ejemplo, cuando un Estado, digamos un país como Estados Unidos, se retira del Tratado de París o quiere retirarse, puesto que ahora todavía queda tiempo para que se retire. Pues bien, las colectividades, las administraciones locales, por ejemplo, en Estados Unidos son todos los Estados americanos, porque es una federación. Pues bien, algunas de esas administraciones dicen, no, las grandes ciudades actúan y son verdaderos actores. Las organizaciones no gubernamentales son otros protagonistas. Y eso es muy importante porque es verdaderamente el espolón del desarrollo sostenible en las organizaciones gubernamentales. Las iglesias, que tienen una importancia considerable, sobre todo en Sudamérica, justamente para dar una visión a largo plazo y no simplemente a corto plazo. Y por otra parte, los sindicatos que apoyan siempre al famoso pilar social del desarrollo sostenible, o sea, que son muy activos en los objetivos de desarrollo sostenible a nivel social, etcétera, etcétera. Es, en definitiva, lo que nosotros contribuimos a hacer en el Comité 21. Somos un pequeño taller de desarrollo sostenible con todos estos partícipes. Y yo siempre tiendo a decir que los objetivos de desarrollo sostenible son un poco la fase luminosa de la globalización. Está la cara oscura con los dramas que desgraciadamente aportan los efectos del cambio climático, los dramas de la financiarización, los dramas del corto plazismo. Pero también está la cara luminosa, es decir, todos los actores de la humanidad que se dotan de una visión a 15 años en pro de la mejora de las condiciones de existencia del pueblo humano que formamos hoy. Y es por eso que los objetivos de desarrollo sostenible más bien hablan del desarrollo humano que de desarrollo a secas. Y es por eso que los objetivos de desarrollo sostenible con todos estos partícipes de desarrollo sostenible con todos estos partícipes.